Al son del mariachi y entre aplausos y cánticos, los santanecos le fueron a cantar las mañanitas a señora Santa Ana, iniciando así oficialmente las fiestas patronales santanecas. El atrio de catedral fue el escenario para que cientos de santanecos hundieran sus voces para cantarle a su patrona, al son de Viva Santa Ana y otras melodías. Con las mañanitas arrancan oficialmente las fiestas julianas, que se prolongan hasta el próximo 26 de julio, el día de señora Santa Ana, cuando la imagen de la patrona sale en solemne procesión por las principales calles y avenidas de la ciudad heroica. Luego de las mañanitas, los santanecos degustaron del tradicional atolchuco. Por la tarde se espera el desfile del correo, que es el que anuncia oficialmente el inicio de los festejos patronales. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Barahona, informó para laprensagrafica.com, Milton Jaco.